Hoy les contamos un nuevo caso de la dejadez y nula empatía de la consejera de malestar social Aurelia Sánchez. La plataforma en defensa de la ley de dependencia la pone entre la espada y la pared, puesto que recurrirá al nuevo decreto de procedimiento del sistema de dependencia. Aurelia Sánchez da la espalda al problema y dice que no le consta que haya ningún cuestionamiento ni jurídico ni administrativo, pero lo cierto es que la plataforma ha tildado de auténtica barbaridad algunos artículos de este decreto y ha lamentado que la consejera no haya realizado ninguna consulta a las personas dependientes. En Misión 6 les vamos a contar más ejemplos de la dejadez y nula empatía de la consejera de malestar social. Aurelia Sánchez en estos casi cuatro años ha abandonado las personas dependientes y miles han fallecido, unas 4.000, esperando una prestación. La situación es alarmante en la provincia de Albacete. Se amontonan los expedientes cada día que pasa por la falta de personal. Aurelia Sánchez es de la cofradía del puño cerrado y en otros asuntos se le conoce como una despilfarradora, como es el caso de la ampliación de la sede de Bienestar Social, que elige un local alejado del actual centro en vez de uno colindante. Su decisión supondrá el doble de gasto a la administración. Mujer del empresario de UGT, Carlos Pedrosa, también tiene intención de privatizar servicios. Aurelia Sánchez está más preocupada de la imagen que proyecta que de dar soluciones en su consejería de malestar social. Tiene en su haber una buena reta y la de problemas que demuestran su ineptitud. Mujer del empresario de UGT.